La economía o se reactiva la economía de comerciantes afectados por obras en Tuxtla Gutiérrez. El Producto Interno Bruto Estatal llegaría este año a los 350 mil millones de pesos. Chiapas genera 105 productos agroalimentarios. ¿Qué tal? Muy buenos días, es un placer saludarlos. Hoy es lunes 14 de abril del 2014. El día de hoy les saluda Carlos César Núñez Martínez, en la ausencia de mi compañero Iberlara, quien estará con nosotros ya el día de mañana. ¿Qué les puedo decir? El Cruz Azul, a duras penas y con un penalti dudoso, empató en su cancha ante el Pachuca, que le iba ganando 2 a 0. Los Pumas, los Pumas Paquito, empataron a uno en Veracruz. Ingeniero Armando Sumonterrey empató a uno aquí con Jaguales de Chiapas. Y el Guadalajara, mi querido Javier, también empató, hubo puro empate, nada más el América ganó de visitante un gol por cero al equipo del Puebla. Bueno, y ya se van definiendo lo que va a ser la liguilla. Ya faltan dos jornadas de este torneo de liga. Y prácticamente, si pasan tus Pumas, mi querido Paco, si ganan los otros dos partidos. El América amanece en tercer puesto momentáneamente, porque faltan dos partidos, tendría que ganar los próximos. El Atlante automáticamente está ya descendido, tendría que perder el Querétaro los próximos dos partidos. Y hasta eso por goliza de 7-8 goles a cero, pero está en chino, así que casi, casi es un hecho que el Atlante ya está por cuarta ocasión descendido. Y Javier, Paco, si se animan para los taquitos, para la apuesta de la próxima semana, el domingo a las 12 del día en Ciudad Universitaria, se van a enfrentar los Pumas al Guadalajara en la próxima jornada. Bueno, pues vamos ya directamente a lo que es, ya, ya está, perfecto, ya está amarrada entonces la apuesta, los taquitos, los taquitos para toda la flota. Así que, gane Pumas o gane Chivas, andan la echada, las Chivas con el nuevo técnico, un partido ganado y un empatado, aunque los Pumas también andan jugando muy bien. Bueno, vamos a la información del día de hoy, dan la bienvenida a la Semana Santa, que inicia prácticamente el día de hoy, porque ya no hay clases en las escuelas. El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Mendoza Castilla, dio la bienvenida a la Semana Santa con la misa del Domingo de Ramos en la Catedral de San Marcos, la cual tiene su culminación en la Vigilia Pascual. Mendoza Castilla dijo que con la Pascua se da el paso de la muerte a la vida, del odio al amor, de la indiferencia al compromiso, de la incredulidad a la vivencia de fe. Además, la Pascua es la celebración más importante que se tiene en la Iglesia, ya que se celebra la salvación y la promesa de la vida. También, estas fechas tienen la intención de fortalecer y celebrar la fe. Para TVO, noticias al momento de Cuarto Poder. Lamentable lo que sucedió allá en el vecino estado de Veracruz. Hubo un carreterazo, como le llaman, y fallecieron 36 personas y 4 resultaron lesionadas. Los cuerpos de los 36 fallecidos por el accidente ocurrido la madrugada del domingo en la carretera Isla Consoleacaque, Veracruz, llegaron a las 4.30 de la mañana de hoy lunes a Villahermosa, Tabasco, de donde eran originarios. Los 33 ataúdes fueron trasladados en un tráiler de la Cruz Roja Mexicana y colocados en una sala del Instituto de la Vivienda del Estado para recibir a sus familiares. Desde muy temprano, el secretario de Salud del Estado, Juan Antonio Firigrana, y el secretario de Gobierno, Raúl Ojeda, estuvieron en contacto con los familiares de las víctimas. De acuerdo con información de las autoridades estatales, esta misma tarde los cuerpos serán llevados al servicio médico forense, donde se les realizarán pruebas de ADN para confirmar sus identidades. Lamentable era un autobús de turismo del Estado de Oaxaca, que fue a accidentarse allá en el vecino Estado de Veracruz. Prácticamente un tráiler estaba estacionado sobre la carretera, digamos, sobre la autopista, y el exceso de velocidad del conductor del autobús no le permitió frenar a tiempo. Se estrelló contra el tráiler, se incendió al instante el autobús. Hay 36 fallecidos y 4 lesionados turistas del vecino Estado de Tabasco. Y bueno, el presidente de la República también ya mandó las condolencias a los familiares de los fallecidos en este lamentable accidente. Y es que, mire, usted debe tener precaución porque ya empezó prácticamente la Semana Santa, hoy ya no hay clases en las escuelas, las calles y avenidas de Tuxta Gutiérrez. Afortunadamente hoy en la mañana están bastante despejadas, sobre todo en aquellos lugares donde no hay obras que se estén realizando. El Libramiento Norte, pues, como siempre, es donde más circulación se suscita porque es uno de los espacios abiertos y más fáciles para la circulación. Si va usted a salir, tenga usted precaución al conducir, cheque usted su vehículo antes de salir, asegure usted bien su casa, maneje con precaución. Mire, el lugar a donde va usted a ir a vacacionar, ahí va a estar, no lo van a quitar, así que vayase usted con calma, maneje usted con precaución. Recuerde que no va solo, va con usted, su familia, su esposa y sus hijos. Así que, con precaución, se llega con tranquilidad a disfrutar estas vacaciones de Semana Santa. Y, pues, hablando del tema, Tuxta Gutiérrez, vía recreativa en esta Semana Santa. En Tuxta Gutiérrez se realizan actividades deportivas, culturales y recreativas, cada segundo y cuarto domingo del mes. Desde la primera calle Poniente hasta la 12 Poniente. Esto con la finalidad de que la ciudadanía se apropie de la avenida Central y lo convierta en un espacio público. Señaló Eduardo Rodas, miembro de Urbania, una de las asociaciones que participa en Tuxtla Vía Recreativa. Dijo que esta vía comienza a las 8 de la mañana, con una carrera pedestre o maratones. Al término de esto, se comienza a trabajar con las demás actividades que se realizan en toda la avenida Central Poniente. Entre algunas de las actividades que se realizan en esta vía se encuentran la renta de bicicletas, el muro escalada, diversos talleres culturales, pintar las calles con jices, taller de ballet y de danza contemporánea y algunas actividades con animales. Tuxtla Vía Recreativa invita cada segundo y cuarto domingo del mes a asistir con su familia o amigos de 8 a 11 de la mañana a la avenida Central Poniente y ser parte de las actividades culturales, deportivas y recreativas que ahí se realizan. Señaló para TVO Noticias al Momento, de Cuarto Poder. El impuesto a la goma de mascar, o sea el chicle como lo conocemos aquí, ha ocasionado que el consumo tenga una caída hasta del 14% en las presentaciones de mayor tamaño, por lo que el mercado se empezará a reconfigurar para buscar raciones más pequeñas, informó en entrevista el director de gomas de mascar y confiterías de Mondelez International, Gustavo Durán. El directivo dice que, o sea, maneja prácticamente las marcas Trayden, Cloros y Búvalo. Señaló que en ciertos productos la industria pudo absorber el IVA 16%, sin embargo en aquellos donde se tuvo que aumentar el precio, las ventas han descendido un 14%, así que están cayendo las ventas de chicles en el país. El otro, la información, cómo consumir mariscos de forma adecuada, eso nos lo explica y nos orienta la nutrióloga Carla Brava González, quien es especialista en el tema. La especialista en nutrición Carla Brava González dio las siguientes recomendaciones para el consumo de mariscos en esta Semana Santa, las cuales incluyen la selección de estos productos, así como su tiempo de refrigeración y temperatura. Lo primero son los puntos de venta. Los manipuladores deben tener sus uniformes y manos aseadas. El local debe contar con agua potable, paredes y pisos limpios. Los utensilios y tablas deben ser para uso exclusivo de estos productos. La mercancía debe estar clasificada por especies. El descongelado debe ser gradual y natural, dentro del refrigerador y no a temperatura ambiente. Sin embargo, si se va a hervir, no es necesario descongelarlo antes. Sobre cómo reconocer pescados y mariscos en buen estado, la piel del pescado debe estar brillante, de color vivo, sin decoloraciones, escamas íntegras, sin golpes ni cortes, con ojos abombados y brillantes, de pupilas negras y corneas transparentes. Las branquias de color rojo brillante y sin mucosidad. La carne debe estar firme y elástica. Para TVO Noticia, el momento de Cuarto Poder. Si va a usted salir fuera de Chiapas y va a pasar por ahí, vaya usted tempranito, para más o menos llegar a las ocho y media, nueve, y va a usted encontrar unas mojarras fritas, unos camaroncitos. Y desde luego, si no quiere usted comer marisco, también hay desayunos tradicionales, los huevitos en todas sus especialidades, con tortillas hechas a mano. Hay un cafecito de olla que se lo recomiendo. Riquísimo. Bueno, vamos a otra información. Aquí en Chiapas garantizan atención médica en las vacaciones para los visitantes. Durante este periodo vacacional educativo de semana mayor, los trabajadores de salud egremiados de la sección 50 cumplirán con la cobertura de sus guardias laborales en cada uno de los centros de salud y hospitales de Chiapas. Para tranquilidad de la población y de cada paciente que así lo requiera, aseguró el líder sindical, José Luis Díaz Selvas. El dirigente estatal seccional, en este primer fin de semana vacacional, dijo que a la cobertura médica también se suman actividades preventivas de la salud por parte de cada una de las jurisdicciones sanitarias de la Secretaría de Salud. Por otra parte, dijo que estas guardias, a favor de la salud pública de los chiapanecos, la Secretaría de Salud indicó contratación de más de 300 trabajadores eventuales del programa Dengue, que se sumará al trabajo de otros 400 trabajadores basificados, con lo que se pretende cubrir los 122 municipios de la entidad para prevenir la proliferación del vector, por lo menos hasta finales de este año 2014. Con información de Sergio Granda, para TVO Noticias al Momento, de Cuarto Poder. Vamos a más información, pretenden atraer para el 2015 Convención Nacional de Agencias de Viajes a Chiapas. Chiapas busca para el próximo año ser sede de la Convención Nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, con lo cual se busca explotar y difundir los diferentes atractivos turísticos con los que cuenta la entidad. El representante de este organismo en Chiapas, Adán Ángel Cautiño, dijo que en la pasada reunión que sostuvieron los representantes de esta industria en el estado de Chihuahua, diversas empresas mostraron un alto interés por conocer lo que ofrece Chiapas en el sector turístico, y podría ser atractivo tanto en México como en el extranjero. Chiapas se ubica dentro de los 10 principales destinos turísticos del país, de ahí que las agencias de viajes oferten al estado dentro de los paquetes que venden, tanto a clientes nacionales como de otros países. Para TVO, Noticia al momento del Cuarto Poder. Allá en Tijuana, Baja California, empresarios de Tijuana están preocupados porque puede quedar aplazada la revolución definitiva del juicio de amparo presentado por los residentes fronterizos en contra de la homologación del IVA. Así lo explicó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Tijuana, Juan Manuel Hernández Niebla, tras el anuncio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que ejercerá su facultad de atracción en materia de amparos en contra de la reforma fiscal. Juan Manuel Hernández Niebla advirtió que la Corte puede emitir una opinión generalizada cuando la esencia del amparo se basa en la competitividad y la diferenciación de la zona fronteriza. El problema es que varios estados fronterizos con Estados Unidos se tienen que adaptar al horario norteamericano por el intercambio comercial que tiene. Por ejemplo, en el caso de Sonora, que tiene intercambio comercial con Arizona, es el único estado de la república donde no se hizo, no se llevó a cabo la transformación al horario de verano, ellos siguen con el horario antiguo. Aquí en Chiapas se diseñará modelo educativo para comunidades indígenas. El rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México de la Secretaría de Educación Pública, Francisco Cervantes Pérez, anunció que en breve se firmará un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Chiapas para diseñar un modelo educativo dirigido a las comunidades indígenas de la entidad. El futuro acuerdo se desarrollará en Chiapas y posteriormente podría ser llevado a otros estados del país. El convenio incluirá la capacitación, formación y actualización de los docentes que se integren para satisfacer la demanda que genere el modelo educativo a fin de otorgar una educación de calidad, mantener un seguimiento a los jóvenes y evitar la deserción. Para TVO, Noticias al Momento del Cuarto Poder. El Producto Interno Bruto del Estado de Chiapas es una muy buena noticia. Con la puesta en marcha de la reforma hacendaria y la correcta implementación del nuevo régimen de incorporación fiscal, se espera un incremento de hasta un 65% en el Producto Interno Bruto del Estado, pudiendo llegar en este año a los 350 mil millones de pesos, así lo estimó el especialista en economía, Sergey Lizama Ruiz. Dijo que a nivel nacional las expectativas antes de la reforma hacendaria eran de un crecimiento del 1.7% a finales de este año, pero en cuanto entra en vigor, estas aumentaron cuatro puntos porcentuales, significando un incremento del 4.7% a finales del 2014 e inicios del 2015. En el ámbito estatal también se espera un importante crecimiento económico, que consistirá del 1.5% al 2% la aportación del Estado a la Federación, donde apuntalarán las actividades agropecuarias y el sector turístico, que son los dos focos productivos más importantes de este año y que se incentivarán mediante la reforma y el régimen de incorporación fiscal. El también docente de la Escuela Bancaria y Comercial, Campus Chiapas, sostuvo que con esta nueva decisión de reforma fiscal se está contribuyendo a que las actividades económicas se formalicen, así como se estará combatiendo el dolor de cabeza del Producto Interno Bruto, que es la economía informal. Asimismo, Lizama Ruiz puntualizó que logrando abatir el comercio informal y quitando de las calles a todos aquellos que trabajaban bajo la estructura del ambulantaje, tanto a nivel local, municipal, estatal y nacional, habrá más contribución, más recaudación de impuestos, mejores inversiones de gasto público, así como se incrementarán los presupuestos para vivienda, educación, salud, seguridad, lo que permitirá una reactivación de la planta productiva del país. Para TVO, Noticias al Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Bueno, lo bueno de esta información, mire, es que sucedió allá en Tampico, Tamaulipas, dos repartidores de tortillas de esos que andan en motocicletas, se pusieron a dar piruetas con las motos, a jugar con las motos, los vieron agentes de tránsito y pues prácticamente les pararon el alto, ¿no? Y eso pues les enojó a los repartidores de tortillas y se fueron contra los agentes, le pusieron unas golpizas a los elementos por haberlos interrumpido ahí en sus piruetas, estaban jugando con las motos y con esas rejas, esas hieleras que andan cargando donde llevan las tortillas. Pues ahí estaban echando piruetas, jugando, los regañaron, que se pusieran a hacer su chamba, le pegaron una soberana desconecida a los elementos de tránsito. Pero digo, esto qué bueno que fue allá, no se justifica, pero qué bueno que fue allá en Tampico, no fue aquí en Chiapas. En nuestra información, generan 105 productos agroalimentarios, son los principales prácticamente aquí en Chiapas. Maíz, verduras, legumbres, frutas secas, pescado, leche y trigo son los productos agroalimentarios más consumidos por los chiapanecos, pero también son los que mayormente se aportan a la producción nacional. Por ello, este tipo de mercancía, además de nutrir a la población estatal, se convierten en el motor de la economía. Esto según Esperanza Cepeda Cautiño, subsecretario de Comercio de la Secretaría de Economía del Estado. Por ello, develar la esencia de nuestras identidades requiere un diagnóstico, análisis e información. Por ello, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Zagarpa, publicó la biografía del sector agroalimentario, cuyo fin es informar acerca de las condiciones y las tendencias que inciden en la producción de alimentos. Por el número de productos y por el volumen generado, que es el 86% de las cosechas, se obtienen durante el ciclo perene, Chiapas aporta 105 bienes agroalimentarios. Los productos con mayor valor en la entidad son el maíz, la carne de ave, carne de bovino y café cereza. Para TVO, Noticia al Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Tiene mucha razón la gente al enojarse, porque aquellos que prestan un servicio o venden un producto en esta época es cuando más se encajan con los precios. A pesar de que se previó que el incremento en el precio de los pescados y mariscos no fuera demasiado durante la Semana Santa y pese a las advertencias de la Profeco, en realidad dice que el costo de estos alimentos sí subió, así lo formó en un recorrido que hizo un medio de comunicación allá en Tapachula, varios de los consumidores de este producto. Y la Profeco nada más recomienda, dice, ¿sabe qué? Váyase usted a diferentes puestecitos. Si en uno le dan a 20 pesos por poner un precio el kilo de pescado, que no cuesta 20, desde luego. Y en otro le cuesta 10, vaya usted a otro lado. Bueno, ¿y por qué la Profeco no hace su chamba? Es obligación de la Profeco, por ejemplo, informar a la ciudadanía y poner una, exigir a los expendedores de mariscos poner los precios a la vista del público, incluso hacer un comparativo de cuánto cuesta, por ejemplo, un coctelito, pequeño, mediano, grande, en temporada normal y cuánto le suben en temporada de Semana Santa. De ahí sacar un comparativo y poner la Profeco la lista de precios y decirle, mira, en temporada seca tú vendes esto, en Semana Santa el que está subiendo esto, bájale y nada más subele esto. Entonces, hay mucho abuso de los expendedores de productos del mar en esta Semana Santa y tenemos la esperanza de que algún día la Profeco haga su chamba porque es su responsabilidad proteger el derecho de los consumidores. En otra información se reúnen cancilleres internacionales. Los cancilleres de México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia iniciaron el domingo una reunión de dos días para discutir las metas de desarrollo post-2015, ciberseguridad, cambio climático, derechos humanos, migración y la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre otros temas. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó en un comunicado que los cancilleres discutirán durante dos días diversos temas de cooperación y sobre la solución a los grandes desafíos globales. La reunión se realiza en el Castillo de Chapultepec y en ella participan los cancilleres de México, José Antonio Meade, Indonesia, Martí, Nadel Guaiz, Corea del Sur, Jung Jung-Chi, de Turquía, Hamel Dabotlglu y Australia, Julie Bishop. Estos países se encuentran entre las primeras 20 economías del mundo y son democracias consolidadas que desempeñan un papel constructivo, responsable y conciliador a favor de la gobernanza global, destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en el documento. Así que hay reunión de cancilleres para analizar algunos otros aspectos de la vida política económica de estos países y, en otra información, reactivan la economía de comerciantes afectados por obras viales aquí en Tuxla Gutiérrez. Con el objetivo de reactivar la economía de los comerciantes cuyas ventas han resultado afectadas a causa de las obras de infraestructura urbana que se realizan en la capital del Estado, el gobernador Manuel Velasco Cuello entregó apoyos por 4 millones 650 mil pesos que beneficiarán a más de 225 comerciantes y a los locatarios del Mercado 5 de Mayo. Velasco Cuello agradeció la paciencia que han demostrado los empresarios y comerciantes que tienen negocios legalmente establecidos en las diferentes zonas sujetas a las acciones de rehabilitación, construcción y modernización de vidriabilidades de Tuxla Gutiérrez. Así mismo, precisó que estas obras serán de gran beneficio para la reactivación económica y turística de la ciudad, así como el impulso del desarrollo socioeconómico sostenido de las familias que dependen de esta actividad. Bueno, pues hoy es lunes 14 de abril, vamos a ver cómo amanece, creo que amanece un poquito más tranquila la ciudad capital de Tuxla Gutiérrez porque muchos ya se fueron de vacaciones. Vamos a ver qué encontró el día de hoy, entre otras cosas, el hombre que siempre anda contento, mi compañero Avisaín Alegría. Avisaín, buenos días, adelante. Qué chalcalos, buenos días, lunes 14 de abril. Pues sí, ya estamos contentos, ya mérito es quincena, ya menos nos dan vacaciones y pues como bien dices, no hay clases, hay un poquito menos de tráfico. Sin embargo, hay puntos de la ciudad donde están bastante congestionados, pues por las obras viales que ya sabemos, hay días solamente en contraflujo como la novena sur, desde la trece oriente a la sércima oriente, el boulevard, artículo 123 ahí frente al Cobar, hasta el estadio, también el libramiento sur de Caminera a la carretera Villaflores, pues son los puntos donde hay contraflujo y se observa bastante tráfico vehicular. El problema, Carlos César, es que allí algunos agentes ánimos no han visto que están estacionados en algunos autos y reducen el paso allí de por sí estrecho para los dos carriles, entonces ojalá que pudieran mover esos autos porque no se confunden que estén quedando estacionados en vías donde es contraflujo. También pues está, ahorita estoy en un accidente algo lamentable, un colectivo venía de Chiapas a César, pues aquí cerquita de la policía federal de Caminos hay un choque, una conductora, una automovilista quiso retornar, aquí en ese retorno un volteo que venía de oriente a poniente, muy amable le cedió el paso, pero no se puede hacer eso, Carlos César, porque es una vía donde circulan muchos autos y el hecho que uno le haya cedido el paso no quiere decir que ya se pueda meter, entonces el colectivo que venía de allá, de Chiapas a César, fue impactado por esta conductora, los dos carros están bastante dañados, el de la conductora está sobre el camión central, el otro se fue a impactar contra un árbol, hay seis lesionados, está ahorita Procedor Civil Municipal atendiendo a los lesionados, algunos muy muy fuertes que venían adelante con el chofer, pues quedaron prensados porque fue el choque brutal contra el árbol y pues esto digo lamentable porque esto ha ocurrido muchas veces, uno se detiene y le cede el paso al otro porque ve que es una mujer bonita, porque es un coche de lujo, no se vale porque otros vienen atrás y por uno no se puede confiar que se va a entrar con toda la calma, tiene que esperar que termine pasar todo, ahí está el lamentable saldo de este accidente, pues están reportando otros más también en otros lugares, por ejemplo allá en la colonia Chancá, en la 16 de septiembre y 3 de mayo, en la 19, en la 3º oriente y 2º sur de Terán, también en la 2º oriente y libramiento sur de Tuzla Gutiérrez, pues son varios accidentes que están ocurriendo, anoche una persona fue atropellada, se fue llevada en estado inconsciente regional, ahí frente a la Procuraduría fue en el carril de alta y también a la medianoche un policía que venía de jugar un partido de fútbol, de allá de Cintaragua precisamente, pues vino aquí a impactarse, le falló la dirección de su auto, se estrelló, está bastante mal él y su carro se acabó, justo aquí donde estaba el operativo de alcoholismo, se fue a la medianoche, aquí por el conocido hotel, aquí en este lado oriente y pues ahí están los accidentes, ojalá que haya mucha precaución porque si están solicitándose muchos accidentes en esta hora, pues hay que tener calma, hay que tener precaución, insisto, esto de las cortesías es lamentable porque va corrido en varios lugares, allá en la carretera Villablores también hubo otro, precisamente por un motociclista que le subió el paso a una dama, la dama se incorporó y le hizo corte a otro colectivo también, entonces ojalá que haya precaución porque no se vale que estén ocurriendo esto por la disque cortesía de uno y la falta de precaución del otro. Es mi respuesta, por el momento vamos a seguir atendiendo el accidente, vuelvo contigo amigo Carlos César al estudio. Gracias Avisaín, buen día. Buen día, Carlos. Ahí está el reporte de mi compañero Avisaín, alegría, tiene mucha razón, tenga usted precaución, se lo hemos dicho infinidad de veces aquí, mira usted su distancia, muchos de los accidentes que han habido en Tuxta Gutiérrez en estos días por las obras que están realizando, es por alcance y aunque el otro esté distraído, esté parado y usted viene y le pega por detrás, usted por reglamento de tránsito va a pagar los daños. ¿Y por qué se dan estos choques por alcance? Porque muchos están distraídos, van jugando con el celular o otros que vienen a alta velocidad y ya no les da tiempo de frenar, no guardan su distancia efectivamente, que deberían de ser tres metros, exactamente, usted sí conoce el reglamento, no es que fuese gente de tránsito o no. Bueno, déjame decirle también que hay contraflujo de, hay por el Parque del Oriente, desde el semáforo que está ahí por el Cobach 13 hasta el semáforo que está en el Estadio Víctor Manuel Reina. Es muy difícil. ¿Y sabe usted por qué? Porque como hay contraflujo y al llegar al semáforo que está ahí por el estadio, resulta que bajan algunos de Infonavir y Grijalva. Entonces, los que van de acá y los que vienen acá y los que están así, los que están así, se hace un relajo que ahí urge un agente de tránsito para que no vaya a haber accidente porque los colectiveros no respetan a nadie y quieren ser los primeros en la fila y no saben que tiene preferencia el que va prácticamente a agarrar a la derecha. El que vaya siempre a la derecha siempre va a tener la preferencia por reglamento de tránsito. Y nuevamente le digo que si va usted a salir de vacaciones, hágalo usted con precaución, revise su automóvil, deje usted bien asegurada su casa, váyase con tranquilidad al lugar donde vaya usted a vacacionar, ahí lo va usted a encontrar, no lo van a mover, así que va usted a llegar tranquilo, váyase tranquilo y va usted a llegar tranquilamente a su destino y de regreso igual. Bueno, pues ¿qué le digo? Ya este fin de semana se va a jugar la penúltima jornada del torneo de liga, los resultados de la jornada 15, ahí lo tiene usted en pantalla, los que tienen oportunidad de vernos a través de su computadora y los que nos están escuchando también se los decimos con mucho gusto, el Querétaro le ganó un gol a cero al Atlas, con la derrota del Atlas, un gol por cero, se puso el Atlante a un punto del Atlas, por un momento, pero fueron muy salvajes, fueron muy salvajes los del Santos, le metieron cuatro goles a tres, hizo hasta donde pudo el Atlante para tratar de salvarse, automáticamente el Atlante ya está en la primera, al menos que el Atlas y el Querétaro y compañía que le siguen en la colita, llegaran a perder los últimos dos partidos, cualquiera de los dos, pero tendría que ser por siete goles a cero, entonces está muy difícil que cualquiera de estos equipos logre perder, digo difícil más no imposible porque ha sucedido en otros tiempos, pero que le metan al Querétaro o al Atlas siete goles en un partido de los dos que restan pues está bastante difícil, así que prácticamente el Atlante ya está en la primera A por cuarta ocasión. Entonces le decía que el Querétaro ganó un gol por cero al Atlas, el Veracruz y los Pumas empataron a uno, el Cruz Azul y el Pachuca empataron a dos goles, iba perdiendo el Cruz Azul en su cancha, dos goles a cero, después empataron, un penal dudoso, aunque no les gusta los del Cruz Azul porque se enojan. Los Tigres y Tijuana empataron a un gol y fíjese que el gol lo metió el originario del ejido Cuauhtémoc, municipio de Jiquipilas, Chiapas, Richard Ruiz Toledo, el gol del empate y por cierto fue el jugador del partido con ese gol, ese empate que le dio a los Xolo. Y aquí en el Víctor Manuel Reina, el sábado por la noche, los Aguares Verdes de Chiapas empataron a uno con la pandilla del Monterrey. En los partidos del domingo, un buen partido, Toluca y León, el Toluca ganó dos goles a uno, el Puebla perdió con el América desde el primer minuto, un gol por cero, estuvo dominando el América, no pudo concretar todo el primer tiempo, el segundo tiempo se niveló el partido y el Puebla estuvo a punto de empatar y chance hasta de ganar. Bueno, pues el Guadalajara estrenando técnico, segundo partido, el primero ganó, este empató con el Morelia que también dieron un buen partido y el Santos, como le decía, le ganó cuatro goles a tres a la planta y lo mandó automáticamente a la primera A. Ya están las apuestas aquí entre Paco, entre Paco y Javier, mi compañero Javier, mi compañero Paco, Paco le va a los Pumas y Javier le va a Guadalajara, el próximo domingo a las 12 del día se van a enfrentar, así que vamos a ver qué pasa. En los últimos dos partidos el América va a recibir el sábado al Querétaro y termina el torneo visitando la siguiente semana, el siguiente domingo, ni más ni menos que al Toluca. El Toluca pues también medios cansadones porque jugaron ayer y van a jugar mañana el partido de ida de la Conca Champions con el Cruz Azul a las 8 de la noche. Por cierto que la expulsión de Corona le valió que portería era el tuxleco Allison, estuvo en la portería del Cruz Azul en el partido de ayer y reconoció que se equivocó en algunas acciones pero finalmente su equipo empató. Así que vamos a ver cómo cierra el torneo, quedan dos jornadas nada más y vamos a ver quiénes van a entrar a los octavos de finales. Por ahí andan ya adentro los Pumas, el América que amanece momentáneamente en tercer lugar ya está ahí metido, el Cruz Azul ni se diga, es el superlíder, el Toluca igual, así que del quinto espacio para abajo es donde se va a ver incluso, se imagina usted, hasta los Xolos andan en la posición número 7 hasta estos momentos de los 8 que podrían entrar a la liguilla. Bueno vamos a ver lo que es la portada y contraportada de hoy lunes 14 de abril del periódico Cuarto Poder, la fotografía principal ayer, dice la iglesia católica, el domingo de Ramos o con el domingo de Ramos inicia la semana santa, ayer. Allí en Tapachula, México y Guatemala fortalecen relaciones, las inversiones de empresarios mexicanos en el país centroamericano superan ya los 2.800 millones de dólares, el intercambio comercial fue por 2.300 millones de dólares el año pasado. mañana, a usted que le gusta esto de los fenómenos naturales, mañana habrá eclipse lunar, así que esté usted pendiente. Chiapas genera 105 productos agroalimentarios, representa un volumen anual de más de 12 millones de toneladas y un valor de producción de cerca de 46 mil millones de pesos. Para Chiapas 50 millones de pesos al fomento del empleo, se podrán generar más iniciativas ocupacionales por cuenta propia y becas para todo el Estado. En la contraportada en Veracruz, ya le decíamos, 34 muertos, fueron 36, 36 muertos, 34 muertos y 4 lesionados en accidente. Un autobús de turismo procedente de Villahermosa con destino a México se impactó contra la parte trasera de un trailer y se incendió. Allá en Venuciano Carranza catean cartinas y rescatan a hondureñas. La delegación de la PGR en Chiapas localizó a 15 indocumentadas que trabajaban en dos bares, donde además detuvo a los encargados de estos centros. Y en la NASCAR, que se corrió ayer aquí en Tuxtla Gutiérrez, en el óvalo de Tuxtla Gutiérrez, Manuel Suárez voló en el superóvalo de Chiapas, rompiendo récord de tiempos por vuelta. El piloto del auto número 3 fue el ganador de la tercera fecha del serial al completar las 200 vueltas en 2 horas 28 minutos con 10.233 segundos. El segundo lugar lo obtuvo Antonio Pérez y el tercero José Luis Ramírez. Ahora sí que Antonio Pérez se fue hasta el segundo espacio. Y lo que ya le decíamos de la Liga MX, los resultados, el Toluca le gana 2 a 1 a León, las Chivas y el Moreno empatan a 1, el América le gana al Puebla y el Santos le gana 4 goles a 3 al Atlante. Y en Tuxtla Árbol termina cortado por un Yetta Chocó, este conductor por exceso de velocidad, me recuerda a alguien que yo conozco. Y en la sección de opinión hoy están mi compañero Alejandro Moguel Serrano, su servidor Carlos César Núñez Martínez y el maestro Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como Catón. Esa es la portada y contraportada de hoy, lunes 14 de abril de 2014 del periódico Cuarto Poder. Le recuerdo, maneje usted con precaución, lléveselo usted tranquilo, se va a salir de vacaciones, revise su automóvil para no tener contratiempos en las carreteras, además va a encontrar el lugar donde usted va a ir a vacacionar, váyase usted tranquilo, va la familia con usted, además echense una platicadita en el camino o váyase turisteando por ahí, aprovechando en algunos lugares, a pesar de que hay calor, hay unas partes altas donde existe un airecito fresco como para bajar, estirarse un poquito, porque a veces la manejada cansa un poquito. Bueno, mañana ya va a estar con nosotros mi compañero Iber Lara, su servidor Carlos César Núñez Martínez, les agradece que nos escuche y nos vea el día de hoy. Buenos días.